sentada por ahí, y entonces me dijeron, oiga Roe, salga, porque hay una muchacha que está muy mal. Y entonces yo salí, a te hombres fuertes, en nombre grande, Yahshua Mashiach, le dije a los papás lo que ellos deberían de hacer, al espíritu humano, es algo que, al alma pues, para que se entienda, al alma le dije, tú tienes que hacer lo que Yahshua diga. Pero te recordemos, amados preciosos, que hay libre albedrío, se entiende, y la persona decidió seguir al diablo. Entonces con todos sus demonios se fue con su epilepsia, ahí no podemos hacer nada. ¿Cómo, en los discos de liberación, cómo quererle quitar algo a una persona que ella quiere que se quede? ¿Quién entendió? ¿Cómo quitarle algo a una persona que ella quiere que se quede? O él quiere que se quede, no podemos eso. No podemos eso. Entonces, ciertamente la epilepsia tiene curación, sanidad, sí. Aquí lo vemos en Marcos 9. Si la persona tiene un tumor en el cerebro, y no, vamos, que no sea causada por demonios, pero ¿quién puso ese tumor? Lo pudieron haber puesto los demonios con permiso del Eterno, pero lo pudo poner el mismo Eterno Yahweh. Y si lo puso el Eterno Yahweh, nadie lo puede quitar. Solamente él, y entonces lo que tenemos que hacer es pedir misericordia a Rahim por esa persona para que ese tumor desaparezca. Ahora, cuando la persona ya pasó de Nefesh y tiene Neshma, entonces es cuando empieza a ver estas cosas y ya se le vuelve algo rutinario. No tiene por qué inventar. La persona que inventa, que entra aquí a la oficina y me dice algún hermano, un ejemplo, oiga, yo ya hago esto y tengo esto, yo noto que nada más lo está haciendo para presumir. Que no lo ha vivido, entonces más vale que no abramos la boca si no lo hemos vivido. Porque si contamos cosas y no las hemos vivido, el diablo gana ventaja. Y te puede decir algún día, eres un mentiroso, lo hiciste para quedar bien delante del roe. ¿Y quién es el roe? Lo que importa es que tú quedes bien con el Eterno. Le deseo lo mejor, contáctenos, está mi correo electrónico en la página de Internet, ahí en la portada de la página de Internet, www.soypaz.org y si en algo puedo servirle, podemos servirle con mucho gusto. Shalom, Obrajot, paz y bendiciones. Amen. De Amen.